Esta noche es especial, para las payas de aquí, porque les vamos a bailar, vestidos de guardia civil, la capa empieza a agitar, chaqueta desabrochal, y ahora se tiene que arrojar, y los zapatos también, los tira y no mire aquí, no, 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 no. Y ahora nos vamos de espalda y nos volvemos de alegrada y nos partimos la camisa. Y ahora movemos la musésis supremo a misa alante y atrás, volante al pierna a pasar. Y ahora viene lo mejor, me quito el pintura, y ahora me doy golpesito. Y ahora llega el pantalón, lo quitamos de un tirón. ¡Ole, ole, que te lo agota la paña, venga a coger su tricolio y a ponerse en la altura de los componentes de la tortilla! ¡Ay, qué contento está mi papá, que esta noche quiere marcha y se ha buscado una paña! ¡Una paña, pa' qué? ¡Una paña, pa' chivar! ¡Mi papá se va a chivar con una paña patrán! ¡Y si me haga tu mal, papá, papá, la gente patrán! Señoras y señores, con todos ustedes, Juan Muñoz. ¡Buenos días! ¡Buenos días, amigos! ¡Buenos días! ¡Aquí estamos con el Bermú! ¡Hola, Eloy! ¡Buenos días! Bueno, y yo no... ¡Buenos días! Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué tal? ¿No te has acostado o es que has amañanado? Bueno, no, es una bromita. Estábamos con el Bermú preparándonos para la entrevista. Pero que has mojado la tortilla patata en el Bermú. Es que... No, no lo he llegado a mojar. Bueno, va por todos los amigos que nos estáis viendo en directo. Bienvenidos al Bermú de Juan Muñoz. Aquí estamos. Hoy me he echado yo una cervecita con limón fresquita. Me apetecía un poquito más. ¡Oh, qué rico! Brindo por todos los amigos que os estáis incorporando. Dentro de los cuales cito. Pues está Javier Más Carreres. Está Soraya Soy. Está Ricardo Pelufo, Javier Álvarez. Está desde Tarragona. Nañerica, Gabarricortes. Presunto Vasco. En fin, Pedro López. Está Oscar del Amo. Oscar del Amo nos saluda desde tu tierra. Santa Cruz de Mugela, de Ciudad Real. Entonces, bueno, pues nada. Bienvenidos a ese Bermú un día más, un sábado más. Vamos a repetirlos todos los sábados. Pues la verdad, a mí esta fórmula me gusta. He hecho algunos directos que hemos hecho por las tardes. Pero en la tarde se satura mucho el Internet. Ya sé que ahora viene buen tiempo, pero todavía estamos confinados. Y bueno, vamos a aprovechar estos días que nos quedan. Que esperemos que nos queden pocos para poder hacer ese Bermú. Y hoy he invitado a mi amigo Eloy Fernández Santozano, el chincheta. El chinchet. Eloy, bueno. Pues dirá la gente. Oye, ¿y quién es Eloy? Pues mira, Eloy, aparte de ser un buen amigo mío, es un tío con el cual hemos crecido juntos artísticamente. En fin, en muchos aspectos. Nos conocemos hace cuantos años. Yo que sé, una pila de años, ¿no, Eloy? Mucho, mucho. Y hoy que quería hacer yo una especie de referencia a, bueno, recordar un poquito, recuerdo a la película que hicimos del equipo Ja y comunicar a todos nuestros amigos, pues que Juan Salazar de los chunguitos ya está en su casa y ya está recuperado de esa, de ese que pilló el maldito bicho el caraburi, como diría él. Pues yo le voy a coger el caraburi. Pues nada, gracias a Dios está mucho mejor. Y por eso hoy queríamos hacer, primero, darle un saludo a nuestro amigo Juan Salazar y a su hermano José y hacer un recuerdo de la película del equipo Ja porque Eloy Fernández, bueno, empezó ya hace mucho tiempo haciendo cosas con nosotros porque yo creo que además tengo, mira, he preparado unas fotos por ahí que vamos a ver. Mira, cuando hacías de secretaria, tú y Paco Collado eran las azafatas del programa de Cruz y Raya, mira, míralo ahí, míralo ahí como se le ve. Paco Collado salía fumando con un cigarro y este salía de secretaria borracha que no se enteraba de nada. Ahora, ¿qué te ha dado por afeitarte el pelo? Porque ahora se afeita la cabeza para ir de... Tengo poco pelo ya. Tienes poco, hombre, pues tenía buena mata, ¿eh? Parecía que llevabas un gato acostado en lo alto de la cabeza, macho. Llevaba siempre el peina en el bolsillo, ahora llevo el abrillantador. Ahora llevas una valleta, no jodas tú. El abrillantador es una valleta. Bueno, y luego, luego ya pues hiciste en Jame Maten, que también tenemos ahí alguna imagen de Jame Maten. Ponme alguna imagen de esa de Jame Maten. Porque, es decir, vea, a que nos ha saludado ya mi amigo Alex, que es el que tengo haciendo un poquito la producción de esto. Mira, mira esa foto. Esos son los platones de Televisión Español con el gran David Bispal. Ahí, que estás transportándome a mí disfrazado de la duquesa de Alba, ¿eh? Ahí, ostras, esto es en el rodaje de Jame Maten. Este es el rodaje con el Jame Maten. Sí, sí. Eso es, me parece que fue, ahí estás conmigo en uno de los descansos de los rodajes. Que, además, se pasaba frío, fíjate, ¿te acuerdas el hoy que rodábamos en verano y pasábamos frío? ¿Eh? Bueno, frío, que te voy a contar a ti del frío, macho. Que sepa todo el mundo, porque rodamos, hemos arrancado hoy con la música del baile que hacemos del street y que nos salimos todos vestidos de guardias civiles en el escenario, en la fiesta de equipo J. Y tú caes a la piscina. Ahora Ale me va a poner esas imágenes, ¿veis? Estamos todos ahí. La etapa viene para atrás. La, 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 la. Y yo le dije, el hoy y tal, estábamos en marzo. Esto era una casa en un chalé muy grande en la Sierra Madrileña, en Torre Lodone. Y, y le digo, ponte un traje de neopreno. Cuenta, ¿qué es lo que me dijiste cuando te dije, ponte el traje de neopreno para la hora de tirar? No, Martín, no me pongo traje. Primero me dijiste que me ponías un doble. Un doble. No, mira, mira, ahí ya está. Pero es que no contento, te tiras dos veces al agua, macho. A ver, tres, tres, es verdad. Porque me hacía de borracho, digo, este no. Tendríamos que recordar que se hizo a las dos de la mañana, creo, si no mal recuerdo esa caída. Y el agua estaba laísima. De hecho, ¿recuerdas que me tuvisteis que ponerme aquí en el Cinta de Campaña con dos alzapatas muy buenas? Eso sí, con un chorro de aire caliente para cuando salí porque estaba muerto de frío. Claro, pero es que, tío, es que hacía un frío de narices. Y yo recuerdo que Silvia Pantoja, en fin, Silvia Gambino, las actrices y tal, que iban con vestidos así. Joder, en los descansos estaban con las pieles, con los abrigos y con las plumas. Y tú, nada, mira, mira, mira el chabuzón, bloca a otro chabuzón. Y ahí sigue, tan fresquito y tan bien, Eloy. Sí, sí. Eres un gran tema. Y eso es también porque tú realmente siempre has hecho una parada. Yo he visto a un tío, está más temio y que habla también de borracho. Porque realmente, a ver, tú te estás tomando, yo me estoy tomando una ceretita con limón. A ver tú que estás bebiendo. Mira, yo parece que sea un vermouth, pero es té con limón. Para que tú digas, por eso digo. Pero luego haces el borracho mejor que los borrachos, sin beber. O sea, es alucinante. Pero eso es porque he tirado mucha noche y he visto muchos borrachos. Sí, bueno, has tirado mucha noche porque tú, cuando yo le conocía a Eloy, era... Porque además hay que decir también que es un cocinero excelente. Entonces, llegabas a... Me invita un día, oye, Juan, que me conocía y tal, porque en mis programas de la tele me dice, oye, Juan, te estoy hablando de los 90. Juan, vente un día que, donde el restaurante donde yo trabajo, fuimos a comer o a cenar. Y la verdad es que fue estupendo. Y el tío termina de cocinar y sale allí y le hizo un show a la gente. Digo, tía, el primer cocinero, el primer cocinero cómico. Él se lo guisa y se lo come. O sea, que bueno. Y... De hecho, ¿te acuerdas que empezamos a grabar con José, tu hermano José y tal? Grabamos un programa que se llama que usted lo guise bien. Un piloto que usted lo guise bien. Ah, sí, es verdad. Mira, 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 mira dónde se te ve ahí. Para que veamos, es verdad, que estás ahí de cocinero. Y además estoy ahí con mi cuñado en par de estans y mi sobrino, porque fue el bar que inauguramos. Yo aparte trabajaba de cocinero, pero ahí fue un bar que inauguramos. Y ahí está con mi cuñado en par de estans y mi sobrino. Pero mira, estoy yo jovencito todavía. Ajá, qué bueno, tío. Ahí estabas de cocinero, ya te digo. Yo ahí fue donde te conocí. La verdad me impactó mucho lo que hacías. Y también formaste parte de la familia de Laboratori, el local que el otro día hablaba con Jaime Borromeo, que abrí en la calle Balmer de Barcelona. Y que ahí, pues tú eras uno de los fijos de la casa. Ahí estaba. Además, le llamamos Laboratori porque allí experimentábamos todos. Hasta yo. De hecho, hay un papelito en una de las publicaciones que las tengo guardadas y tal, donde salimos, que estamos todos los días del mes, con Jaime Borromeo y yo. Y de hecho, cuando te conocí, que fui allí, yo estaba trabajando en Arribau. Esto estaba en Balmer, ese laboratorio. Yo estaba trabajando en Arribau de cocinero. Y me acuerdo que fui un día a preguntar si había trabajado, si, 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 porque inaugurabas aquello y si se podía trabajar. Y estaba entonces el que llevaba el local, que no me acuerdo cómo se llamaba. Mi amigo, mi amigo Alberto Rull. Alberto, 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 Alberto. Sí, que yo lo dejé a él un poquito de encargado. Hasta que llegó Jaime, sí. Hoy no está, hoy no está Juan. Hoy no está Juan de mañana. Digo, pues mañana vendré a ver. Y fui al día siguiente, porque fue una anécdota muy buena. Porque llego y yo me senté un poco asustado en la barra. Digo, está ahí, estaba tú allí al fondo, en el escenario rodando cosas. Y le digo, está Juan. Me dice, sí, sí, está. Ves a hablar con él que está allí. Digo, hombre, no, yo no voy a hablar con él. Porque Juan, es la primera línea de televisión española. Yo no voy a... Ves, ves, que no te vas a comer. Vete para allá. Y fui y te dije, oye, mira, venía por si necesitabais para hacer humor y tal. Y tú eres humorista. Pues súbete al escenario y cuéntanos dos chistes. Eremos tres personas. Bueno, nadie me cuéntanos dos chistes. Me subí y al final me bajé. Digo, esto está para hacer tonterías. Vamos a contarnos aquí los chistes nosotros y tal. Y estuvimos ahí contando los chistes, hablando, cachondeo. Y ahí empezó nuestra relación un poquito laboral, como yo digo, y la amistad. Muy buena, muy buena. La verdad es que sí, espérate. Voy a hacer un pequeño inciso, porque me están saludando gente como mi amigo Valdi de Alicante. Están saludando Juan Rafael Martínez, Manuel Ramajo, Diego Toral, Miriam, Hino Pedraza. Es que van saltando la gente que se va incorporando poco a poco. Sergio Vigara, Alex Moyano, que lo está viendo y lo está viviendo, que está ahí. Y encima le sobra una mano para ir mandando saludos. Alex Moyano, que es el presidente del Club de Fas, de Juan Muñoz Cómico, que me ha dicho el Club de Fas que preside este querido amigo mío. Y bueno, pues nada, mira, también está Sonia, gracias, Ruiz, David, cuatro personas más lo están viendo. Bueno, en fin, muchas gracias, amigos, por incorporarnos. Seguimos contando las vivencias, esas cosas que hemos pasado juntas. Y fíjate, Eloy, también tenía yo guardado una sorpresa. Iba a decir, digo, válgame la redundancia, Eloy. Tengo guardado una sorpresa para hoy. Para hoy, Eloy. Tengo una grabada, una sorpresa, si no sería para mañana. Mañana, pero es para hoy. Y la sorpresa es, bueno, recordar... No sé si recuerdas cuando en Equipo Hack yo le propuse que iba a hacer el papel... Nosotros teníamos a un chico, a un negrito de San Blago, un negrito, un tío de casi metro noventa, que se parecía a MA y hablaba gitano. O sea, que hablaba, y yo, claro, lo conocí, que era por tener una discoteca. Y digo, este tío es fantástico para hacer este papel, ¿no? Pero luego el chaval, por lo que fuera, le asustó y no quiso hacerlo. Y entonces, Juan Salazar, de los chiquitos, iba a hacer el papel que luego realizó de su hermano. Y mira, ahí estamos viendo, con qué mala leche... Porque él... A ver, déjame... Y ahora volvemos a repetir la imagen que cuenta el dato. José, yo no le tenía papel preparado, sino que iba a salir luego al final, en la fiesta y tal, a cantar, porque la verdad es que canta estupendamente, maravillosamente, tiene una voz de miel. Y, vamos, se me cayó el que iba a hacer de mea. Y yo vi a Juan Salazar y le dije, digo, tú eres capaz de cortarte el pelo como el del equipo alto. Y dice, pues claro, yo me lo corto, me lo voy a cortar, yo me lo corto, yo me lo corto. Y mi hermano sale en la película. Digo, si tu hermano hace tu papel y tú haces el papel del otro. ¡Me lo corto, me lo corto! Y además se fue al gimnasio, se puso cachas y dio el pego total. Y creo que fue además mejor casi decisión lo de tener a Juan haciendo eso. Pero yo me lo veía venir. Y porque, claro, eso de cortarse el pelo a los mohicanos, pues lo veía venir. Y yo, ¿te acuerdas que llevaba una melena muy larga, rubia? Y yo digo, me voy a esperar el último día y voy a ir a la peluquería con él. Efectivamente. Y me dice, primo Juan, primo Juan, oye, mira, he estado pensando con mi mujer y todo, que lo hemos hablado, que ¿cómo voy a cortar yo los pelos como un punk? ¿Cómo voy a cortar yo los pelos como un punk? Yo soy abuelo ya, soy un hombre mayor. ¿Cómo voy a cortar los pelos como un punk? Y digo, hombre, Juan, no me digas eso, que empezamos a rodar el lunes, estábamos a viernes, estábamos con los ensayos. Digo, o sea que mañana sábado y tenemos peluquería. Yo, pero ¿cómo me voy a cortar? Digo, Juan, mira, es más. A mí también me van a tener el pelo de negro. Digo, una mierda. Le dije de tinte, que luego me voy a tener que cortar el pelo y raparme y tal. Digo, ya lo verás. Bueno, vale, vale, vale. Pero si tú lo haces, pues no lo hacemos. Esto me voy a poner cine. Como nunca he hecho cine, pues yo no sabía. Bueno, total. Y ahora, ponen las imágenes, porque mirad la cara, la cara que tiene Juan Salazar cuando le están rapando la cabeza, que en ese momento me hubiera calzado. Una hostia. Y me lo he dicho. Pero luego le gustó el rollo. Y yo, bueno, lo veis. Y daba todo el pego, daba todo el pego. Y decía, decía, una cosa, ¿eh? Decía el hermano, una cosa, ¿eh? Lo que se parece mi hermano a Barracu. Lo que se parece mi hermano a Barracu. Y eso lo estuvimos repitiendo también todo el rodaje, macho. Qué bien lo pasamos con ellos. La verdad es que son unos tíos estupendos, maravillosos. Y me alegro mucho de que España los esté descubriendo como son en realidad. Cuéntame más cosas, porque tú hacías los descansos con ellos. Yo como estaba dirigiendo la película. Bueno, con ellos y con todos los artistas que había, nos íbamos a hacer ahí. ¿Cuánto? Y nos tirábamos horas y horas, ellos tocando la guitarra, cantando. Y, bueno, montábamos unos tírios de Caldeo. Tírios a Cojanández. Muy bien, muy bien. Muy divertido todo. La verdad es que fue una experiencia. Ya era la segunda, ¿no? La película, pero fue una experiencia tan, tan... Para mí fue tan especial, porque yo no esperaba nunca haber hecho una película. Además, con el papel ese, que aunque sea el papel repetido de Borracho, pues me sentía muy cómodo. Pero fue más parte de la cuadrilla. Porque, mira, es una cosa que se me ha olvidado decirle a Alex, que lo hubiera rescatado. Recuerda que el comienzo, los títulos de crédito de James Mate, se nos hizo una tirada, que éramos dibujos animados. Yo pensaba, digo, hay que dar una tribu como los pitufos, ¿no? Que son, realmente son unos que está el borrachín, está el inteligente, está el cantaón, está el más despierto, está el cantarín, está el papa, que era, digamos, el papa pitufo. En fin, y Gargamel, por supuesto, que era el guardia TV. Ah, mira, mira cómo lo tiene, ¿qué es, tío, Alex? Eres el number one. Mira, 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 mira. Como salen todos los personajes, salían dibujados, mira, de las jugoletas, salimos ahí corriendo, el Richard, yo. Y, por cierto, mi hijo Ángel, te da muchos recuerdos, muchos besitos. Mira, ahí sale el papa y de ahí sale, pues bueno. En fin, todos los personajes salieron ahí en plan dibujos animados que estaban muy chulos. La verdad es que hicimos unos créditos y es una peli, además, que yo me siento muy contento, es una peli familiar que se puede ver como se veía entonces. Hoy, a día de hoy, tiene 20 años, 20 años hace que hicimos esta película, o sea, antes de ayer. ¿Sabes? Yo creo que no había nacido mi amigo Alex, mi querido presidente del Club de Pan. O sea, ya nació y su madre lo primero le puso un biberón con James Matten. Entonces, pues a partir de ahí, pues, él se hizo fan y todo eso. Mira, ahí está la caricatura de Santiago Rialde, que también estaba en la película. Bueno, por esa película pasaba, estuvieron mucho, estaba Juan y Medio, que hacía un papelillo ahí también, el amigo Juan y Medio, estaba Marlene Murró. En fin, estuvimos unos cuantos, estábamos unos cuantos y lo pasamos muy bien. Bueno, pues, a lo que iba. ¿Sabes que que ya tengo el guión preparado y se lo voy a decir a todos los amigos que nos ven y nos escuchan? Pasadlo primero por los saludos. Vamos a ver, vamos a ver quién tenemos aquí. Carlos Rodrigo Barquero dice, buenas tardes, Juan Eloy. Andrés García García, Sergio Virgara, vamos a ver, es que van saltando un montón de gente. Eugenio López Montero, bueno, tengo nombrados a todos queridos amigos, la verdad es que me encanta leeros a todos, pero quiero contar estas cosas. Quiero contaros un poquito cómo va a ser James Remar. Teníamos preparado ahí un poquito ese, yo creo que ni siquiera tú lo sabes, Eloy, ¿verdad? No. Pero sales. Estás creando ansiedad. Ansiedad, pero tú eres una ansiarrota, el ansiado, el ansiado, el ansiado, el ansiado, el ansiado, el ansiado, bueno, por ahí tenemos un avance de la música, de lo que va a ser la musiquilla, que no sé si se oye. Ahí, pues bueno, yo me voy a... Bueno, pues Javier, si va pasando la... Alex, oigo un ruido de fondo que no sé, parece que está pasando en el metro, por ahí, por al lado de tu casa. No, estaba tocando la palma, jodido. No, no, pero estaba oyendo un ruido de fondo yo en el auricular y, bueno, no sé qué sería. Bueno, pues Javier Rematen está escrito guión, está preparado, como yo le decía el otro día a unos amigos que me preguntaban, oye, Juan de Dios, oye, pues... aprovecho para saludar un cicatónico bueno de España. Y ahí está, pues es un poco la presentación, ¿no? De que... de aquí lo que explicamos es que... ¡Como! 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 como yo aquí de los guionistas de las mismas ámbago... y tal, pues tiene esta nueva, esta nueva entrega que se titula Javier Rematen. Javier Rematen. Javier Rematen. Javier Rematen. ¡Como! 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 ¿Qué consiste? Pues mira, la historia es en torno al Papa y a Juan de Dios el Papa y Juan de Dios que la peli empieza se ve una bola de demoler edificios y destroza una chabola en mitad de yo creo que la podríamos situar en cualquier asentamiento o en cualquier pueblo de España en el momento salvo de los escobres yo sé dónde nos metimos anoche pero me he despertado esta mañana que parece que se me ha caído la casa encima y entonces claro, y es verdad, es eso que están derrullendo y echando abajo todas las casas que están en el sitio donde vivimos porque se le ha quedado la zona se le ha quedado un fondo buitre y nos largan a la calle y entonces mi Papa y yo nos vemos en la calle nos vemos en la calle y bueno, pues qué tenemos que hacer yo no quiero ir porque mis hijos ya, por ejemplo, Soraya que la hacía la hija de Juan Salazar que la hacía Amanda Salazar ya es una mujer y ella además es médico y bueno, en fin es como ha pasado y como pasa en nuestro país porque como dicen los gitanos han evolucionado y la verdad es que están ocupando puestos y sitios y están donde tienen que estar y donde se merecen entonces ya está es médico y el Richard pues es un científico es un ingeniero que en comunicaciones pero vive solo lo que pasa es que vive a su bola y vive muy en un sitio aparte entonces yo le digo al Papa al Papa Carabia que él tiene mucha cara que se quiere meter en casa de la niña o del niño y yo digo, hombre ¿cómo vamos a ir a molestar a los niños? que ellos son unos gitanicos nuevos que ya viven otra vida que nosotros no podemos ir a molestarlos total que al final lo vemos tan tirados en la calle que acabamos en casa de la niña pero claro vivir entre tanto lujerío allí y tal pues la cosa no funciona muy bien entonces existe la suegra de la niña que yo quería y además se lo comenté a Lolita Flores a ver si lo hacía y que hiciera un papelazo ahí que nos echa de la casa y además nos da un sermón tremendo decir, venga hombre, de verdad que sois gitanos que vivís como los gitanos de hace dos siglos que ya que nos hemos evolucionado y da unas charlas muy interesantes es decir, diciendo que que bueno, total que nosotros vamos y digo, pues nos vamos a casa del Richard y el Richard pues vive en un piso en Lavapiés un piso además de estos pues donde vive la gente muy digamos de las letras y la gente así bohemia y tal y él vive ahí y resulta que debajo tiene unos músicos unos vecinos amigos suyos músicos que yo ahí quería hacer una mezcla de cameos porque tengo ese amigo del Negri de la Barbería del Sur de José Micarmona y tal y entonces claro Richard os pide por favor que formalidad en la casa y el primer día que se aparece se la liamos se la montamos y ya le hemos montado una fiesta total que al final decidimos que esto no puede seguir así que nosotros y no tenemos ayuda no nos van a dar nada y hay un personaje que es el malo de la peli que es Enrique Villén comisario gamero que ha ascendido por méritos propios y que ahora ya se ha convertido en alcalde en alcalde de la en alcalde o concejal de la zona del pueblo de donde hablemos y como la cosa pues sabes tú que está tan corrupta en todos los niveles y de todos los colores pues este tío claro nos ha dejado sin casa y nosotros vamos a ir a por él y entonces decidimos entrar a robar donde están los fondos esos buitres y resulta que entramos y pasa lo que pasa en muchos bancos que no tienen un puto dar no tienen un puto duro o sea dentro de la cámara corazada solamente guardan las sartenes y las ollas esas que le regalan a las abuelas por domicilio a la pensión y solamente voy a leer hasta aquí que es ya digamos es en la mitad de la peli como ya no tenemos por donde ir y por donde no ir al final yo mente privilegiada de la peli o sea digamos el capitán de Juan de Dios se le ocurre la genial idea de que para salir adelante me tengo que hacer político y fundo un partido político que se titula Lo vemos y exportamos un partido político que se llama Lo vemos que ahí se ve en la foto y vamos con la flagoneta Lo vemos un gitano un voto un gitano un voto Lo vemos tenemos que desbancar que dicen que nosotros somos los que choramos y ellos son los que se los llevan muertos Lo vemos un gitano un voto hasta aquí puedo leer y esta es la historia un poco de James Rematen que si Dios quiere y si pues se jurele pero fíjate ahora con el caraburi este con el caraburi no sabemos si va pues si yo siempre llamo por ahí y digo a ver si sabéis algo de la película a ver si sabéis algo sabe alguien sabe algo algo sabe bueno la pregunta del millón ¿hay borracho en la película? bueno yo creo que aquí no sé si hacerte ya hacerte borracho porque el papel tuyo existe existe porque digamos es un poco de la comidilla de la comitiva que va detrás de Juan de Dios siempre ¿no? igual que están los chunguitos por supuesto lo que pasa es que ha ido un poquito al ganado con la historia están los chunguitos también le pedía a Manolo Sarria que hiciera del dueño del bar de allí de la zona donde vivimos que resulta que ha sido un soldado que estuvo en Bosnia y tal y tiene de todo y yo no sé si tú en realidad eres porque tenía mi duda si hacerte borracho o realmente te habías convertido en un pesado de esos no sé si en testigo de Jehová o algo de esto que vas por ahí por las casas o sea te has reciclado te has reciclado y ahora mismo te dedicas a hacer programas de ayuda y eso eres más pesado entonces que antes que ahora ¿no? te decimos pero borrachate ya no el alcohol es malo el alcohol es malo y entonces lo que hacemos es que te lo damos sin que te des cuenta y te quedas borracho vamos a brindar hombre para que esto salga bien Eloy salud por el Hammer Rematen Hammer Rematen con la musiquita ahora hombre aquí está sonando vale vale un fli vale vale un fli bueno 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 pues oye, nada, quítalo de la música Alex porque es verdad que cuando pones la música siento un tornado en mi oído derecho, se oye bueno, tú estás comiendo algo porque es el vermú o sea, no va a ser todo, yo comer a ver, pues ten cuidado porque ayer escuchaba que este año de tanto confinamiento de tanta nevera, en lugar de va a ser 2020 va a ser 2003 2003 ten cuidado que está la cosa jodida, hermano mío ay, 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 mira voy a cantar una canción tengo aquí la bajanín sí, sí, mira, vamos a cantar a ver si conoce esta canción mira yo quiero salir de casa y tomarme una cerveza yo quiero salir pero Sánchez no me deja quiero salir de casa y tomarme una cerveza quiero salir de casa pero Sánchez no me deja y Pedro Sánchez no me deja bueno, los dejaré salir cuando la curva iré al pico es igual el caso es que compramos los test y como se lo hemos comprado a unos chinos ahora no nos devuelven el dinero y dicen que vayamos a la tienda y que cojamos otra cosa bueno Eloy muchas gracias tío yo la verdad es que estoy encantado que haya venido tengo otro invitado más tengo otro invitado más que le he dicho que se viniera hoy que es un tío maravilloso que yo conocí Alex, puedes ir llamándolo a nuestro amigo Fernando porque yo Fernando Bernal tuve la suerte de conocerlo personalmente se había oído de sus andanzas y tal, es un cómico de Villamartín de Cádiz y es de esa hornada de cómicos gaditanos nuevos que la verdad nos están sorprendiendo con sus gracias con sus cosas y tuve la suerte de conocerlo en el escenario Gandía Palace del teatro Gandía Palace que nunca lo digo pero bueno tal como está cerrado el hotel está cerrado el teatro del hotel pero que reabriremos y volveremos con muchas más sorpresas más actuaciones y Fernando Bernal pues paseó por este escenario y luego pues tuvo tuvo el detalle de invitarme a su pueblo no solo invitarme sino que allí estuve en las fiestas actuando en las pasadas fiestas de septiembre la feria de septiembre de Villamartín en Cádiz un sitio precioso en la zona de los pueblos blancos de la sierra de Cádiz muy cerca de Ubrique del bosque y de tal que es un sitio o sea es una zona especialmente bonita de España España en general es muy bonita voy a aprovechar mientras conecta con Fernando pues mira a ver quién nos está saludando pues hay mucha gente a ver voy a intentar nombrar personas Dani Daniel joder el de por el amor de una mujer será ¿no? Miguel Carbonao Aveleira y Luis Colado Juan Antonio Muñoz Fernández bueno este se llama casi como yo yo me llamo Juan Antonio Muñoz Pérez lo que pasa es que Juan Antonio solo me llama mi madre Javier Mesas ah bueno hombre y hay que hacer el especial el especial porque todos los días ahí tenemos el amigo Ignacio Ventura que ese es un señor que todos los días me manda 200 millones de fotos y esta mañana me ha sorprendido y me ha gustado mucho tú me vives a un caracol con una cara entonces la cara es la de este señor de Ignacio Ventura al cual saludo porque a Ignacio se le ocurren unas cosas brutales y mira Ignacio lo que esta mañana salió cuando he puesto el cartel digo recordad que tenemos una cita a la una para tomar el vermú conmigo con el chincheta dice bueno pues voy a salir para eso y pone la foto del caracol y me ha hecho mucha gracia y bueno quería saludar a Ignacio Ventura bueno queda saludado bueno aquí también saludo a Manuel Pereira y Celia Calvente a Seba Santa María Martos que me dice buenas tardes pues buenas tardes Eugenia González buenas tardes que también lo está viendo y tenemos contacto ya con nuestro amigo Fernandito no bueno supongo que Fernando nos estará viendo y estará también intentando contactar bueno pues nada Eloy que me cuentas cuéntame una cosa graciosa macho porque no te he dejado y quiero que me cuentes alguna cosa divertida dime que quieres que te cuente Tomás y yo te lo explico cuéntanos un chistecejo de esos divertidos antes del confinamiento antes del confinamiento hasta que no se me va a ver pues el día de todos los santos el año pasado estuve en el cementerio pues haciendo una visita a los seres más queridos como cualquier persona ¿no? el día de todos los santos y me pasó una cosa muy curiosa muy desagradable porque nada más llegar al cementerio me encontré una mujer haciendo pipí encima de una lápida me la quedo digo señora ¿no le da vergüenza hacer pipí encima de una lápida? y dice hijo mío ya que no se come la almeja por lo menos que se va al caldillo digo pero señora que se viene a llorar y dice hijo mío cada uno de ellos ahora por donde lo siente y yo lo remataría y la señora llorando y diciendo ay mi Pepe ay mi Pepe pero señora si en la lápida pone María dice mi marido no ponía nada a su nombre eso es bueno pues nada vamos a esperar a ver si Fernando se conecta voy a saludar a Alicia Peralta a Juan Carlos Cordero Jaén a Dolores Roja ver eso Poli González Gagos por eso me pongo las gafas para los directos porque yo ya esto se llama presbicia yo le llamo putada tú como yo hablo tú sigues comiendo me están dando envidia porque yo ya tengo un poco lo que pasa lo que pasa que tú sabes eso no lo has dicho lo que pasa que tú sabes porque hoy tengo tortilla de patata oliva, jamón y patata y tú sabes que lo mío son los huevos fritos ah es verdad que tú eres el rey de los huevos fritos cuando como cuando comen huevos fritos maricón para que no te los quites bueno bueno la verdad que tú eres el rey de los huevos fritos voy a contar esta anécdota en mi casa Eloy cuando venías porque tú eres de Barcelona bueno vives en San Peliú de Llobregat y bueno cuando venías a Madrid te quedabas en mi casa tú como tantos otros cómicos ahí nos reíamos mucho con el maestro remolino para descanse que también venía eso era la fundación de cómicos estaba con Delicero bueno en fin era una cosa tremenda y bueno en fin te ibas a dormir por la noche y en una media de una noche digo oye se oye como una gotera yo oía como a las 4 de la mañana sí de madrugada que yo iba a hacer un pi digo es alguien que se está saliendo del tiesto está meando se ha salido del tiesto empiezo a chequear las habitaciones de los soldados y veo la que dormía el chincheta que está la puerta abierta y la luz de la mesilla encendía digo y bajo hacia abajo hacia la cocina porque está la primera planta y conforme bajo abajo un olor a aceite un aceite y bajo y me lo encuentro en pijama haciéndose dos huevos fritos a las 4 de la madrugada señores dos o tres no sé dos huevos fritos con chorizo sí sí caragüevo se te está quedando caragüevo y esto no es esto no es ninguna broma ibas con un bocadillo debajo de la almohada tío porque te despertabas por la noche y dices joder que son muchas horas sin comer a ver sigue sigue yo te voy a contar que y esto no es nada de broma esto es verídico cuando era más joven y tal mi madre cuando compraba huevos los escondía debajo de la cama que yo arrasaba con los huevos fritos yo comería huevos fritos por la mañana por el mediodía por la noche y los metían la señora victoria me los escondía o sea acuérdate el día que estuvimos no sé dónde fue cerca de zaragoza lo de la pizza no del que va esto es muy fuerte también calla calla esto es muy fuerte tío parecía que dabas un cadáver en el coche mira lo voy a contar esto es que vamos que no que es verdad y hay que contarlo Eloy porque eso son cosas que dieron mucho asco pero ahora van a dar mucha risa o sea quiero decir vamos a ver era pleno verano creo finales de julio mediados finales de julio a mí me había tocado y íbamos a actuar en la plaza de las armas en Zaragoza que es un sitio muy bonito en el centro de Zaragoza además en un auditorio nuevo habían hecho de madera precioso con un foso delante digo Eloy no te me tires al agua porque te conozco eres muy bañista haciendo risas y claro al día siguiente nos volvíamos a Barcelona porque trabajábamos en Casteldefence en un sitio precioso en la playa el Malibú o algo así se llamaba bueno en fin y volvíamos por la mañana íbamos en el coche tú iba también Manuel Moreno mi manager y amigo y el hijo de Manuel Moreno Joel y ostras un olor en el coche yo no sé si no te funcionaba el aire acondicionado y tal y decía para abrir la ventana Eloy decía no joder que tal me ensordece pues verdad que cuando vas conduciendo si abres las ventanas de atrás te ensordece y decía Eloy tío que llevas un perro muerto o algo tío o algo y al final que no joder que tal vamos a abrir el maletero y descapotamos ahí sacamos todos los vestuarios las cosas los micrófonos las guitarras todo lo que llevábamos de 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 y resulta que llevabas tú un kebab que te habías comprado tres o cuatro días antes eh y y claro se había podrió y olía a rayos tío o sea aquello yo no aquello venía peor que la mierda coño o sea y en el coche en verano o sea menudo viaje nos dice Eloy no digas que no es mentira no 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 es totalmente verdad yo desde entonces dejé de comer kebab hemos pasado muchas cosas recuerda que en tu casa también no en tu casa un día que nos íbamos a trabajar bueno tú íbamos para vierzo hay una nevada que te cagas si vale bien de acuerdo ya he oído Alex si deja que termine en la nevada íbamos con el Mercedes tuyo con el Mercedes oh hostia eso fue en el puerto de Mantanal en León empujar la tracción era trasera me pusiste desde nieve hasta el culo y el coche que esa noche recuerdo yo que dormimos esa noche nos quedamos tirados y recuerdo que nos quedamos en casa de unos amigos para allá al lado de Ponferrada en mitad del puerto que también al final se quedó tirado parada parada íbamos todos para el mismo Sarao una cosa en Ponferrada y al final dormimos todos en una casa en una casa particular parada Pilar Tavares estuvimos todos allí por culpa de la nieve es verdad que no pudimos salir de ahí oye que ya tenemos por ahí al Pisa Fernando Bernal buenos días Fernandito saludos no le oigo no le oigo no se le oye a Fernando Bernal bueno es igual en fin nosotros podemos recrearlo el Pisa ahí está buenos días Fernando se ha quedado mudo la verdad no salgo de mi asombro Fernandito pero no se te oye mi alma ha silenciado el micro sin querer dice Alex nuestro técnico bueno en fin estábamos en los muñequitos de nieve y nos hemos ido ya para el sur pero bueno yo creo que estaban cayendo agua por allí por Cali bueno voy a saludar yo mientras soluciono el problema del micro porque hay quien me ha preguntado oye ha fallecido el maestro Remolino pues sí es una triste noticia que tuve que dar hace escasamente tres semanas y no fue de coronavirus pobrecillo pues estaba enfermo había tenido operación y tal de la cual salió muy débil y no se llegó a recuperar y nada pues sí la verdad es que está está ahí en el cielo de los artistas tocando la guitarra con Paco de Lucía y dándole música también a Juan Valderrama con el que trabajó muchos años con Manolo de Vega en fin yo creo que seguro que está mejor que nosotros está en la gloria y nosotros estamos encerrados y nada desde aquí yo lo único que quiero siempre además recordarlo con todo el cariño y con las mayores sonrisas porque con Remolino también he pasado unos momentos muy divertidos además tenía un humor muy sutil era como Eugenio el de al saben aquel que dio pero en Andaluz era una cosa que el tío tenía unos golpes ahora estamos escuchando a Fernandito Pichas, ¿cómo estás? hola, muy buenos días a todos bueno, buenas tardes ya buenas tardes bueno, dicen que el que no ha comido para el que no ha comido son buenos días pero bueno pero y vosotros que estáis de feria ¿no? en Cádiz también estáis de feria Pichas mira para el Bermut yo también mira el cervecita me queda un poquito me ha preguntado ante mi mujer y si quiere un Bermut te lo tengo preparado pues al final se lo voy a pedir para echármelo contigo además te dije una cosa ayer Juan que estaba preparando hoy cabrillas que para el que no sea andaluza que rico bueno Juan tiene sangre andaluza la cabrilla es un caracol un poquito más grande que el pequeñito que comemos con caldito y ese se hace en salsa pero primero se hace como caracoles que lo tengo aquí sí qué bueno qué rico qué rico a mí me encanta eso me encanta tío es que además es muy tradicional y voy a contar lo siguiente antes te estaba anunciando que tuve la suerte que me invitaras a tu pueblo a Villamartín y además el dolor de poder trabajar en las fiestas tan bonitas que hay allí en tu pueblo y antes de ello pues tú como buen anfitrión quisiste hacer un recorrido por la feria yo venía de dos bolos anteriores y tenía el estómago destrozado o sea yo no podía con nada y decía guau quiero una manzanillita y venga tenía ración en todos lados yo las veía con aquello que dice quiero comerlas pero me va a sentar fatal y tengo que actuar guau una manzanilla y tal digo nada y al final que lo diga Fernando me pidió un caro de bochero ahí en un sitio dice te voy a llevar a un sitio que te va a poner el caro de bochero te va a arreglar te voy a quitar la tontería dice pero le voy a poner un poquito de manzanilla hostia macho mano de santo el carrito de bochero luego después del caro de bochero me bebí un whisky y hice una actuación gloriosa una cosa Juan tú comías poco pero tu manager Manuel venía como falete en una matanza qué manera de comer qué manera de comer o lo menos comiste tú se lo comió venía como falete venía de la isla y bueno Fernando es que tiene sus golpes bueno no sé si os conocéis Eloy Fernando el hoy al cine me da Juan un papelito en la película aunque sea de extra para llevarte algo a ti los huevos fritos le vas a llevar claro porque huevos es para tener bueno algo es algo bueno pues nada oye mira le voy a decir porque mi mujer ha entrado ahí para no molestar y me ha dicho Juan tengo un verbo preparado pues cariño como me estás viendo si puedes me lo traes que me apetece para brindar también con Fernando porque la cervecilla con limón el sal grande ese que te da ya me lo bebía estaba fresquito estaba fresquito y estaba rico y ganas de compartirlo con todos vosotros pero mira esta es una forma que nos da las redes de poder de poder vernos aunque no tocarnos que nosotros los españoles somos muy de tocarnos y estar ahí todos y la verdad es que me gustaría daros un abrazo a los dos y estar ahí tocando y venga ahora te diría Fernandito tenés un chistecito porque tú sabes unas cosas muy graciosas tío venga tío bueno pues mira que hoy iba a tirar iba a tirar del tópico de la suegra Juan porque hay tópicos que ahora se ha puesto el humor que no se puede tocar mucho aunque el humor señores es humor siempre teniendo todas formas de contarlo bien el humor es humor y yo tiro los monólogos Juan de una parte de la suegra quiero decirle a los espectadores que nos están viendo que mi suegra vive tiene 82 años vive en Ubrique y la quiero por locura porque mucha gente cuando me bajo del escenario dice no vea cómo le metes a tu suegra y digo no mujer esto es humor yo creo que mi suegra lleva 23 años en mi casa que se dicen tontos que mi suegra cuando yo compré la casa ya estaba allí con la casa escuché que no se resfriaba la mujer y un día me llamó mi mujer y me dice que mi madre se ha puesto muy mal a 20 para el hospital que se ha puesto malísima mi madre está falleciendo mira Juan Juan que conoce Cádiz me fui para el hospital de Cádiz y no vera que yo iba había una levantera en Cádiz y caía en goterones como cabeza de niño chico Juan pero yo iba con el centro digo bueno porque yo eva y lo que quiera y me fui para el hospital Juan y nada más entra por la puerta me dice vine saliendo el médico le digo doctor ¿cómo está mi suegra? me dice ponte lo peor digo no me diga que le va a dar alta dice no no su suegra está falleciendo y me dice Juan me dice no te lo pierdas me dice pasa usted si quiera a despedirse de ella porque está ya en las últimas y yo no vea como venía chorreando en agua Juan y le digo bueno pero ya despediéramos ella y entré a la habitación y estaba la pobre efectivamente en las últimas Juan estaba ya con la vista perdida veo la luz veo el túnel y me mira a mí y me dice ¿qué está lloviendo? digo usted al túnel remedio a la luz al túnel no se me distraiga ahora a la luz al túnel no se me distraiga me gusta me encanta me pasa que sabes tú que ese tipo de chistes hoy día hay asociaciones de todo excepto la asociación de los cómicos que queremos seguir contando chistes que hagan reír porque como yo digo el humor es una caricatura de la sociedad y siempre lo hemos hecho así en España nos hemos reído siempre hasta de nuestra sombra yo por ejemplo no soy amigo del humor ridiculizando a los demás es decir no me voy a reír de los defectos ajenos pero bueno en fin lo que sí me río un poquito es de cómo actuamos nosotros y cómo nos comportamos en la calle ahí vienen mis personajes el abuelillo en el barrio todos tenemos un amigo morito que el hombre puede abrir su locutorio o hace su chapucilla el gitanito que nos vende la verdura o que nos vende en el mercadillo o que incluso bueno a lo mejor el vecino nuestro y los abuelos del parque que son mis cuatro personajes de solo los que tengo ahí por bandera bueno Eloy tú qué échale tú un chistecito hombre Eloy que estamos ya en esa hora buena del vermouth no no está dando ahora mismo JV positivo se le mueve hasta la se le menea hasta la pantalla yo me la he bebido yo me la he bebido yo me la he bebido pero el amigo Fernando tiene ahí hasta cabrillas que lo ha dicho bueno Fernando yo es que me encanta a mí me encanta el humor que tiene Fernando y además soy la persona que disfruta mucho viendo y escuchando a los andaluces contando porque en Andalucía hay gracia contando las cosas hay gracia contando las cosas y los de Cali tienen una gracia especial Fernandito cuéntanos de las tuyas mira Juan te voy a contar te voy a contar un chiste que lo dejo lo conté en el teatro Gandía allí lo cuento en el final cuando termino porque es muy muy andaluz muy típico muy gaditano y es el típico tío que coge el ave en Sevilla se sientan esas mesitas de cuatro sacan marca periódico deportivo empieza el tío lee el marca sale el ave de Santa Justa de Sevilla y el tío ve venir por el pasillo una rubia un pedazo de moe grande que estaba fuerte con un supositorio de menta y cada vez más a que se sienta aquí conmigo lo buena que está a que se va a sentar ella me traía un niño pequeñito aquí en el lado Juan y dice a que se va a sentar aquí en la mesita se sienta ella en la mesita que estaba buenísima y dice buenas tardes y dice bueno se sienta ahí se sienta ella en la mesita y te disimulando en el periódico Juan y a los 15 o 20 minutos el niño y dice el tío verá tú que le vas a la que tan amén ¿verá? mira Juan sacó ella una teta que tenía el pezón como el timbre de un castillo y enchufó al niño allí y el niño vieron mañana y va que alegría el niño comía como un alcalde nuevo venga a chupar y venga a chupar que alegría tío como chupa al niño el niño se quedó fritito como decimos aquí en Andalucía Juan se quedó dentro de un sueño y lo puso en el ladito en el otro asiento de la mesita y este día no pasaba ni a las páginas del periódico ya nada más estaba pendiente de ella mirando el sitio lo alto el niño mirando el lugar yo traigo los 15 o 20 minutillos hace otra vez el niño y dice qué verdad que le había venido efectivamente Juan sacó ella el otro pecho que era igual que ese y enchufó al niño pero el niño ya no tenía muchas ganas Juan ya el niño da una chupa y todo tómate el pechito eh tómate el pechito tómate el pechito venga un poquito más tómate un poquito más venga venga una chiquita más venga mira que con el pecho se lo doy al hombre y al hombre se le pusieron los ojos como dos sarténes nuevos el tío ya el tío ya ni parpadeaba ni nada ya mirándola ella príamente que le doy la teta al hombre que se la doy como tú no te tome la teta la cojo y se la doy al hombre se la doy se la doy la teta pa'l hombre y dice el hombre señora decidas usted que yo me tenía que haber bajado en Córdoba yo pensé que me estaba llamando a mí yo vea donde oye por favor lo que sí quiero es que sepa la gente de dónde te puede seguir en las redes porque yo sé que tú subes tus chistes tus cosas y sé que eres un tío muy divertido y dinos cuál es tu página de Facebook y eso que yo creo que estará apareciendo por ahí pero dínoslo tú para que la gente lo sepa donde puede decirte tus cositas ahora que está la gente está en necesidad de reírse en estas horas y días de confinamiento bueno hay un fenómeno que ha salido en España no sé si tú te has llegado Juan que es una abuelita una abuelita del puerto de Santa María la tía Pepa que vive con sí pues resulta que desde el primer día desde el primer vídeo que está emitiendo ella yo lo he ido colocando en Facebook y de tener dos o tres mil seguidores estoy llegando a los cuarenta mil es bueno tío la gente lo comparte desde ahí yo no soy familia de ellos ni lo hablo desde aquí lo que hago es compartir los vídeos de la tía Pepa y tengo pamplina con muchas pamplinas todos los días en el Facebook que es Fernando Bernal cómico ahí pueden ver vídeos de la tía Pepa de cosas que se me ocurren a mí muchos vídeos de Juan Muñoz que cuelgo y etcétera 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 tengo que decir en tu favor ¿eh Juan? dime dime mira yo me quedé asombrado me quedé asombrado yo ya te había visto en Gandía porque aquí en tu teatro y bueno casi toda España tiene en la cabeza Juan Muñoz mitad de cruz y raya es que chistes parodias el morito el abuelo el Richard pero yo creo que Juan dentro de un escenario en directo en directo yo he visto dos cosas en directo que me han sorprendido no por hacerle la pelota Juan pero hay dos cosas en directo que a mí me han sorprendido hasta el día de hoy uno ha sido la orquesta Bondragón en directo y lo Juan Muñoz en directo en mi pueblo en Villamartín la caseta al reventar cantó bailó cantó porque hizo parodia se conió Villamartín entero muy bien muchas gracias bueno esa es la intención cuando uno va por ahí ahora me paseo estoy con un nuevo espectáculo que voy a acompañar de 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 un gran cómico que se llama Javier Trava que bueno es actor también y con él estamos haciendo la gira en una obra de teatro donde he mezclado más me he llevado más los personajes a Sketch y Sketch digamos que viven situaciones además pobrecito Javier yo quiero saludarlo desde aquí a ver si la sala que viene lo voy a tener conmigo mi compañero de de viaje y oye es que antes he contado chistes marineros me ha venido a la cabeza a mí uno muy bueno muy bueno me acuerdo yo que iba con mi papá que nos fuimos a ver la jura de bandera de mi primo de mi primo Casiano que juró bandera eh eh juró bandera y claro ya pasamos allí la noche que ya ni dormimos ni nada pues eso nos dio por la mañana y le digo al papá digo papá nos vamos para Sevilla con dos cojones y dice oye nos vamos para Sevilla y dice que vamos a coger el tren que va de Cadia a Sevilla a las ocho de la mañana, claro y todo lleno de infantes de marina y claro, mi papá le dio así en flag que parecía mi papá y dice, pero nos hemos metido en un barco y lo veo a mi papá que coge, se asoma por la ventana y veía a los marinos y se tira por la ventana y pega un papazo en todo el andén y como llevaba la taja y pensaba que estaba en un barco le digo, que papá, está el agua fresquita dice, no mucho dice, pero si te va a tirar tirate por el otro lado, que aquí hay piedra bueno amigos que bien poder tener estos sábados de mediodía que además le voy a decir a todos a todas las personas que nos están viendo que vayan y lo casquen que lo cuenten, que lo difundan que todos los sábados a la una voy a estar aquí tomando el vermouth con vosotros y contando cosas nuevas y participando con mis compañeros mis amigos, contándonos anécdotas y riéndonos por supuesto, riéndonos y brindando a mí se me ha acabado pero brindo por vosotros tú tienes todavía más de eso por ahí a ver, eso, ahí brindo por vosotros y por toda España y que salga un poquito te voy a contar lo último que se me ha venido a la cabeza venga, por favor faltaría más el que le dice la mujer al marido mira a mi madre que en vez de incinerarla el domingo la van a incinerar el lunes sí y esto que que te ha puesto un poquito mejor o algo venga Eloy te toca te toca Eloy venga mira, yo te voy a contar un chiste blanco como tú dices de los de gila blanco blanco y en botella como decía el barrio siempre me dicen que soy muy guarrero contando chistes no, pues bueno este es blanco y sencillito imaginaos dos aceitunas haciendo alpinismo subiendo la montaña con el pico clavándolo y una de ellas se le escapa el pico ¡ah! ¡ay! dice ¿qué te pasa cariño? dice que creo que me he roto un hueso dice calla gilipollas estamos relleno de anchoa blanco, blanco y en botella blanco y en botella yo tengo yo tengo 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 muchos de esos blanco y en botella pero es que ahora mismo no los veo no los veo porque no los veo lo veo transparente nos van a dar la suba señores estamos ya casi casi llegando al final porque hombre ya hemos casi una horita ya hemos dejadme me toca me toca tomarme claro, claro, claro pues por favor cuenta que quiero que acabemos con las mayores risas del mundo es un amigo mío un amigo mío que es gay es mariquita y fue el otro día el médico porque me decía el chiquillo me encuentro malísimamente mal y le digo yo pues al médico que te repite a ver que te haga una o no no sé que te vea a ver dice pues sí me voy a ir para el médico porque estoy malísima de verdad de verdad mira se fue al médico dice el doctor dice que me encuentro malísimamente mal dice a ver quédese la camisa que le voy a hacer una escultación de pecho le pone el cacharrito y dice diga treinta y tres y dice treinta y tres a ver treinta y tres treinta y tres coño y le dice quédese las puertas le pone el escultor de las puertas y dice diga treinta y tres treinta y tres me tiene cansado ya dice a ver no le encuentro nada y se va a hacer los pantalones que le vamos a hacer una escultación anal y se une a nada se baja los pantalones se agáchese se pone el guante le mete el de los juicios treinta y tres y dice uy uno dos tres cuatro cinco muy buenísimo sí venga por favor Fernando yo estoy encantado yo me encanta escucharos compañero claro que sí una familia que vivía en un pueblo y por circunstancias de la vida se quedaron arruinados perdieron todo y dijo el padre eran brutillos eran más brutos un bocadillo de almendras era una familia le dice la mujer mira no vamos a ir al campo a vivir que están buscando ahí una familia para irse al campo a un campo y nos quitamos de aquí porque esto es un no parar de venir gente a cobrar pobre sabía que estaban trampados con todo el pueblo cuando había venido la cosa normal y eso era un parar de venir gente todo el día a la casa paga meri y se lo imagina nos vamos a un campito por ahí y cuando esto pase tú vas pagando a poco total se fueron a un campo y la cosa allí me dio que entró al hombre un infarto de pecho y ahora como estaban tan lejos del hospital no tenían ni coche cuando se lo habían quitado los trajo el hijo en un trastor los demás andando detrás y cuando llegan al hospital como eran apretados esta gente llegaron al hospital el padre lo ingresaron y le dicen a la madre el mayor escucha Juanito vas subí tú que eres más espabilado a ver que te dicen de cómo está tu padre sube Juanito arriba el mayor sale el médico doctor cómo está mi padre dice mi su padre a cómo venía a cómo venía se está mejorando hay una leve mejoría le ha dado un ataque al corazón y bueno dentro de lo malo va mejorando lo malo que se presenta el shock este baja para abajo y dice la madre ¿qué te ha dicho el médico? dice mamá dice que papá venía muy malo venía muy malo le ha dado un ataque al corazón y dice que hombre dentro de lo malo se está recuperando papá pero dice que como se presenta el shock adiós y dice el otro hijo chico mamá ¿el shock quién es? dice la madre uno que le deberá papá dinero bueno me permitís el último que cuente nunca sé qué detiene el último sé qué detiene el penúltimo pero te voy a dar un consejo te voy a dar te voy a dar un consejo te cuentes el chiste pero te voy a dar un consejo que te voy a ir dándole al tabaquejo que fumar mucho es malo fumar mucho beber mucho es malo beber mucho es malo y follar mucho es difícil y tú sigues fumando sigues fumando yo ya lo he dejado dos años ya sin fumar yo tres ya lo sé ya lo sé esta es la deuda pendiente que tienes con nosotros dejad de fumar me tiré dos años sin fumar y fui tan gilipollas que volví eso es lo peor que he hecho mi vida pero tengo que dejar de fumar ya otra vez con más ganas así que no nos tientes cuéntate el chiste no el otro día estaba en la farmacia como entramos entrábamos de dos en dos o tres en tres había un poca gente en la farmacia y llegó un hombre y dice que desea usted me dé un bote de ácido acetil salicílico de la acida del ácido sodicotílico en dos y dos para cronformol sidenol dice María baja a ver si entiendes tú el caballero este baja la mujer dice que desea de esta su farmacia amiga dice que me dé un bote de ácido acetil salicílico de la acida del ácido sodicotílico en dos y dos para cronformol sidenol dice que hay un niño que ha estudiado farmacia a ver si lo entiende niño baja a ver si entiendes a este cliente dice que desea de usted de esta su farmacia amiga dice que me dé un bote de ácido acetil salicílico de la acida del ácido sodicotílico de dos para cronformol sidenol dice bueno hostia si lo que me pides una aspirina dice joder es que nunca me acuerdo el nombre jajajajaja muy bueno muy bueno es de estos que no que no te esperas el final ayer me contaron a ver si me puedo acordar dice que era un hombre de esos pues bueno que acude a una a una clínica de estas de de fecundación bueno en fin de fertilidad y tal y entonces le dicen bueno pues no sé qué en fin no sé si una una manolilla sacarse la sardina saludírsela un poco y bueno en fin lo guarda usted todo en un bote y tal y a ver si me acuerdo y entonces le dicen bueno qué cómo le ha ido el tío de vuelva a la clínica y dice la verdad es que empecé yo intenté primero con la mano derecha y nada luego digo voy a darle con la izquierda se lo dije a mi mujer con la mano derecha tampoco con la izquierda total que se lo dije a una amiga de mi hija que estaba allí con la mano derecha bajo la vecina con la derecha con la izquierda y tal dice y al final que dice nada que no me podía abrir el bote yo hago humor blanco eso es que no te esperas el final tópico de esto que te he dicho de la historia que tal yo hago humor blanco que creo creo y admiro al que hace humor blanco creo que es el más difícil de hacer creo que el humor blanco es el más difícil de hacer por ejemplo te voy a poner un ejemplo uno que va al dentista y el hombre tenía la boca chunga y le dice al dentista mire caballero para que me haga un presupuesto le dice el dentista arruste la boca la boca así igual y dice bueno mire por encima le hace un presupuesto por encima las dos paletas salen a 1200 euros cada paleta los dos cormillos valen a 1450 cada cormillo y los incisivos 750 euros cada uno dice el tío para para aquí que es lo que hay barato dice el tío hombre lo más barato que sale son las muelas que salen a 250 euros y dice pues pórmelo todo de muela oye estoy aquí yo leyendo un comentario que me gusta que lo hace Ángel David dice que Fernando Vendal parece el cantante de la unión vámonos no te había parecido yo parecido con Rafa de la unión pero mira también te había parecido dice Ignacio Ventura nuestro caracolito que ha salido dice dile a Fernando si es de Villamartín que tengo un amigo en el mismo pueblo que tiene muchos pájaros y los cría bueno pues esto es como esto es como cuando yo que iba al pueblo de mi madre Juan como si me dices que tiene un ropero en su casa no yo me acuerdo cuando venía íbamos de pequeño pues mi madre es de un pueblo de Málaga que se llama Estación de Bogadilla y es donde reside actualmente el lado de Antequera precioso si de la comarca de Antequera pertenece a Antequera bien y recuerdo cuando éramos pequeños pues íbamos de Barcelona allí para pasar el verano y recuerdo que los del pueblo nos decían oye pues mi primo vive en Barcelona no lo habrás visto por allí claro pensaba de alguna manera que Ignacio debe pensar porque Villamartín tanto se le llama pueblo coño hay ciudades de España ¿cuántos habitantes tiene Villamartín Fernando? 12.000 y pico pues yo creo mira por ejemplo Teruel que es una capital pájaro puede tener aquí medio Villamartín medio Villamartín entre pájaro y pájara pues déjate ahí en fin fíjate voy a poner el ejemplo por ejemplo de las capitales más bonitas del sitio precioso en España que además yo para mí si existe siempre lo tengo en cuenta que tiene un jamón muy bueno y es una tierra muy buena de todo que es Teruel y Teruel creo que su capital su capital tiene 20 o 22.000 habitantes o sea quiere decir ahí en Teruel existe si existe claro que existe y es muy bonito y está allí en su sitio el que no quiera que no vaya ya voy yo a comer buen jamón que tiene un buen jamón tiene un buen casco el buen cordero y hay gente muy baja de hecho ahí tengo a mi amigo Blas Rando que es un pueblo que se llama Fuentes Claras bueno es decir España es muy bonita en su conjunto pero hacia la comparación de los núcleos de población es decir que muchas veces hay localidades por ejemplo yo ahora que estoy residiendo aquí en Gandía pues en Gandía tiene 82.000 habitantes hay ciudades por ejemplo yo creo que ciudades en España capitales de provincia que no tienen tanto ¿sabes? y el sur bueno el sur hay y los que no están pensados porque allí por tu zona Fernando claro hay mucha gente que trabaja por ejemplo con Alero hay gente del campo y tal a lo mejor se cuelan 3 o 4 o 5.000 personas más por claro bueno pues aquí dice Soraya si no es el de la Unión se parece mucho vaya pues nada te vas a tener que cantar la vez luego hombre en Villamartín el lobo hombre en Villamartín la uuuh en que bandera digo por en que yo me parece a Victoria Bandera dice si hombre en la cuenta corriente lo que pasa que es el de la Unión ya que estabas hablando del pueblo Juan un saludo a esos que hay cerca del pueblo de mis padres de Luis Omar que lo digo porque cuando yo era pequeñito también estabas hablando de los pueblos me pasó eso del Marqués que bonito sitio también además con Luis Omar hay que destacar que es donde está el archivo de Marina así es la morena tío y está el archivo de Marina y el palacio de Don Álvaro Bazán el Marqués de Santa Rú de Mudera que era el marino que tenía que llevar la armada invencible y al final luego voy a contar que desde pequeño me llevaron allí mis padres porque yo no soy de Barcelona pero me siento muy manchego porque mis costumbres son totalmente como las del pueblo o sea vio en mi casa estilo pueblo se hacía matanzas cada año se ha vivido igual me acuerdo que de pequeñito me llevaron con ocho años y nada más llegar allí yo todo iluso le digo a mi tita tita el báter el báter al corral con los pollos claro si eres niño niña no pasa nada te bajas las calzas haces pipí y ya está pero si eres niño te queda aquello colgando los pollos por ahí dando vueltas alguno te viene por detrás te ve complicotazo la puta y dos semanas sin poder hacer pipí bien ahora cómo han cambiado las cosas fíjalo cómo han cambiado yo ahí difiero de ti yo creo que es más complicado por la señorita porque tú vas a apuntar con la manguera donde quieras pero ella donde se siente el báter que ya los niños van a dividir en el corral pipí existían las chicas del cable estas del locutorio que bueno en fin era toda una España que hemos cambiado tanto y tampoco fíjate que ha cambiado Juan que ahora todo el mundo tenemos unos cuartos de baño en casa espectaculares convide que el otro día me dice mi mujer le digo a mi mujer ¿qué haces dos horas en el cuarto baño? dice me estoy haciendo un baño checo digo ¿y eso qué? dice pongo la fruta en remojo y por la mano checo, checo, checo checo, checo hablando del bidet Juan hablando del bidet no sé si Ale lo tiene a mano le mandé un trocito de un monólogo que tengo que hablar del bidet bueno pues cuéntalo cuéntalo si lo puede poner pregúntale si lo puede poner un trocito pero bueno si tú te lo sabes mejor que lo haga en directo te lo cuentes ahora claro lo hago en directo porque tengo una parte del monólogo que hablo de cosas que no sirven para nada ¿verdad? ¿para qué sirve un ombligo? para nada para que se te metan las peluzas ahí no sirve para nada no sirve para nada pero bueno es el último recuerdo del vínculo que tenías con tu madre ¿no? sí pero es verdad que es muy molesto o sea que decir una agujerilla ahí que tengo la barriguilla barriguita como yo pues no la cola del juicio ¿para qué sirve? para nada porque o sea te lo quitas y te quita el juicio con el dolor que te pega tío si es verdad para que te saque el dinero el dentista no sirve para nada para que sirve un bidet me he acordado ahora por lo del bidet un bidet no sirve para nada Juan eso lo trajeron los franceses de aquí atrás sí es verdad y eso está en desuso eso está ahí para un desabido para un eso tú entras en el cuarto de baño el bidet te mira aquí tú mira el bidet y tú para qué te la han puesto aquí tú no sabes si ducharte mirando para la pared bañarte al revés que te hinca el grifo en fin eso está ahí para echar la ropa o para echar la revista o si viene borracho mea en el bidet porque no llega al barrio eso no sirve para nada Juan para nada para nada eso no sirve para nada las casas modernas no traen bidet los hoteles no tienen bidet ya se están quitando yo lo he quitado yo lo he quitado yo he quitado yo he quitado el bidet tomado por culo dice mi vecina Juan dice mi vecina yo no lo quito le digo y por qué mi vecina es que un poquito pesa dice yo no lo quito porque yo algunas noches no me da tiempo de ducharme de bañarme y me doy una agüita me doy una agüita en el bidet es la merienda sí que yo ducho que entera que no está aquí pongo un plato de ducha y te abona bien el merengue entero que te cumpra Juan hay gente muy guarra sí es verdad hay gente hay gente Juan que se van con una toallita húmeda y después se limpia los zapatos ay sí es verdad sí yo me acuerdo hay gente que se limpia el culo y mira el papel ay es verdad tenía que mirar la partitura de la orquestación que ha escrito la partitura madre mía ay por dios sí es verdad yo me acuerdo y luego esta es que como decía mi amigo cuando usted me decía luego lo guarraqué y si esta mañana me ha levantado no tenía ganas de nada ni nada y marchaba un poco colonia y me he puesto en chanda y como la guarra ahora con el confinamiento yo llevo pues desde que desde que lo decretaron yo no he vuelto a echarme colonia ¿ah no? no y eso ¿por qué? porque como no se sale ni nada para que me vayas a colonia aquí en mi casa pero bueno dicen que la colonia retiene el carabí el caraburi los detiene los detiene que se hace yo tengo aquí un bote de colonia y estoy torriándome mira mira no mentira yo liberate que salgo poco pero bueno estoy ahí torriándome él está de me parezco mi abuela mi abuela yo me acuerdo que en verano tenía un botecito de esto y se echaba se echaba era un agua de colonia que la vendían por litro y era un agua agua de colonia agua de colonia y la vendía y mi abuela decía casi estoy fresquita pero entonces no hacía aire acondicionado y nada se tiraba se tiraba de botijo de botijo al lado y se ponía ese ganchillo y me acuerdo la fresca que le llamaba la fresca a las 7 de la tarde que también si no corría el aire fresca en la puerta de la casa que eso lo verás tú mucho ahí sí pero en Andalucía la fresca a las 7 de la tarde no bueno es más tarde es más tarde es más tarde bueno amigo mucha colonia Juan yo tengo ahí todavía un tarro de brumen de cuando estaba en la mili o sea tú eres de los que las guardan porque yo el otro día hice una consulta de estas casas con Facebook a veces digo vosotros ¿es de los que guardáis los botes de colonia bolitos? porque te sabe más tirar el frasco dice pues coño me ha costado más el frasco que lo que llevaba dentro porque la mayoría de las colonias son mentirosas y tú ves un frasco de colonia y dices madre mía que frasco de colonia lo último que me regalaron a mí fue una que parece un lingote de oro y parecía digo esto va a llevar aquí un kilo de colonia ¿quilo de colonia? ¿quilo de colonia? yo que siempre me ha gustado desmontar las cosas lo desmonté dentro y llevaba un frasquito como esto o sea muchas morturas y luego dices pues lo voy a tirar y lo guarda para decir por lo menos que me luzca ¿sabes? es verdad ¿cómo no pasa eso? me cuento una anécdota curiosa mira te acordarás nosotros tenemos más o menos la misma edad creo los tres os acordaréis aquellas colonias que vendían a granel sí con un puf-puf de esto y entonces mi madre tenía el puf-puf de la colonia en un bote rosa y tenía otro de laca que también la metían a granel la laca en otro de color azul laca y color mi padre que el padre iba por las noches un poco al casino cultural que hay en los pueblos y en vez de coger el de colonia cogió el de laca y se echó laca en la cara y a los cinco minutos viene para mi casa y le dice mi madre que pronto has venido ¿no? dice tengo la cara como una cartulina no puedo ni hablar yo sé yo sé casos de eso yo sé lo acuerdo de las discotecas cuando entraba en el cuarto de baño eso en Barcelona recuerdo yo de cuando era pinelle y bueno jovencito empiezo a salir a discoteca y estaba en el cuarto de baño y había una señora que tenía frascos de colonia y le dejaba una propina y te echaba un poquito depende de la propina que le echabas ¿lo acuerdas de eso de hoy? pero seguro hay mucha gente de los que nos están viendo que salen te daban el trocito papel del váter y le dabas propina también yo recuerdo además curiosamente en la discoteca donde yo entonces iba con la gente de la radio y hacía mis primeros espectáculos discotecas como de Barcelona que estaba la plaza de Quinta Hora el Barba Roja que estaba en el paralelo y eso sí había la señora ahí el Taleta 2001 en fin madre mía cantidad de recuerdos oye pues pues nada yo siempre tengo que tomar un bermud compadre ahora me lo voy a tomar con mi mujer me voy a ir a tomar en el bermudcito es de verdad esto es una ferrocidad con vosotros vamos a brindar por todas las personas que nos están viendo y espero vamos a repetir esta experiencia otra vez ¿vale? estar en los juntas otro día porque hemos hecho una me ha gustado una reunión de compadre bueno tirándole los chistes me he recordado los mejores momentos de Genio y Figurna mujer de mi parte también ¿vale? para cuando tú quieras y dame un papelito a la película con este hombre que yo también soy como él mira vale yo de ver yo todavía la verdad es que bueno todavía voy bien voy bien me preguntaste ayer cuando estábamos haciendo la prueba que por qué tenía la gorra te lo voy a explicar no he salido me ha pelado muy mujer y me ha pelado muy malamente tenía que poner la gorra como un chiste que yo sabía Juan ya para despedirnos de uno que fue a pelarse y le dice al peluquero mire usted me va a cortar esta patilla un poquito más larga que esta me va a dar tres kilones por aquí grandes y me deje usted una calva pero muy pequeñita en este lado de aquí flequillo me lo va escabronando poco a poco y me ve aquí como un tijete tan cobado y le dice pero que lo diga eso va a ser difícil ¿eh picha? dice pues así me dejaste la última vez y yo puta bueno amigos que son las dos y cuarto es hora de ver muy hora de comer y yo os doy muchos besos la distancia muchos abrazos espero volver a reírme con vosotros y espero que bueno la gente que haya estado acompañándonos lo haya pasado fenomenal como yo me lo he pasado realmente porque considero y creo siempre que el gran mensaje de nuestra profesión es pasarlo bien el contagio de entusiasmo si uno no lo pasa bien la gente no lo pasa bien y yo francamente me lo he pasado muy bien espero que vosotros también venga adiós amigos hasta luego adiós nos vamos hasta luego hasta luego y y Gracias por ver el video.